Mamá ! Ve, ve, vi, ve, mira Let´s Y bueno ! Tem pokemon Que el ex ausencia... нопar a ti No Jaja Saca la tapa Ay, papá Ya, ahí sácasela tu Y ahora a disfrutar Tírate para atrás ¡Echo! ¡Sapito! Oye, no te la tomes tan rápido ¡Tengo que no te la trece! Toma, toma, chupetea rápida nomás Tiene hambre